Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por una de mercado de fichajes. Jules Koundé es uno de los grandes objetivos de Xavi Hernández para la temporada 22-23. El entrenador Egarén se ha pedido expresamente su fichaje para reforzar la defensa, aunque es consciente de que es un movimiento complicado por el elevado precio de venta que está pidiendo el Sevilla para dejar salir a una de sus grandes estrellas este verano. El FC Barcelona tiene la intención de seguir insistiendo en su traspaso y se encuentra en la búsqueda idónea para presentar una oferta. Hasta ahora ha trascendido que el conjunto hispalense no venderá el central parisino por menos de 60 millones de euros, una cifra que el Barcelona no quiere alcanzar. De hecho, según las últimas informaciones, la entidad Cule solo estaría dispuesta a ofrecer 45 millones para completar el traspaso. No han enviado una propuesta formal al club de Nervión, pero ya han sido informados que por ese monto será imposible negociar. Eso ha obligado a los dirigentes a Fugrana a estudiar nuevas fórmulas para conseguir a Koundé y la opción de un intercambio vuelva a estar sobre la mesa, aunque el Sevilla ya aclaró hace unas semanas que solo iba a negociar por cash y con un pago único para liberar al futbolista. No obstante, de acuerdo a la información del periodista Gerard Romero, los culés volverán a tantear la alternativa con el nombre de Memphis Depay sobre la mesa. Ha explicado que el Barça puede valerse de que hay reportes del neerlandés en la dirección deportiva del Sevilla y que es un jugador que gusta a Monchi, por lo que sería una opción más acertada que la de Serginho Best, quien llegó a sonar hace algunas semanas como posible moneda de cambio en medio del interés por Koundé. Todo depende de que los sevillanos quieran negociar bajo esas condiciones y ahora mismo parece complicado. Por tanto, esta sería la última propuesta del Barcelona al Sevilla por Jules Koundé. Vamos a hablar ahora de otro jugador, en este caso del Barcelona, que no tiene nada claro su futuro en el equipo culé. Hablamos de la última hora del futuro de Guzmán Dembélé. Después de meses de negociaciones inconclusas, Guzmán Dembélé se convirtió hace unos días en agente libre después de finalizar su contrato con el Barcelona, con el cual no fue capaz de alcanzar un acuerdo de renovación debido principalmente a motivos económicos, toda vez que el futbolista francés solicitaba un salario anual que el conjunto azulgrana no puede permitirse a día de hoy debido a su delicada situación económica. A día de hoy es imposible saber si Guzmán Dembélé finalmente llegará a un acuerdo para jugar las próximas temporadas en el Barcelona o si por el contrario pondrá rumbo a alguno de los equipos que también están interesados en su fichaje. A pesar de todo, sigue teniendo opciones de ocupar la banda derecha del Camp Nou, cuando a día de hoy existen jugadores disponibles para ocupar esa posición con garantías, tanto en la propia plantilla como también en el mercado de fichajes. Cuanto Dembélé que sigue, futuro incierto en Can Barça, vamos a hablar ahora de otro jugador pendiente de renovar, de Gaby, que parece que está todo encarrilado para la renovación del canterano. Tras un año lleno de penurias en el apartado económico, la activación de las palancas permitirá al Barça respirar de cara al mercado de fichajes. En ese sentido, Laporta ha anunciado los fichajes de Andreas Christensen y Frank Kessier que se harán oficiales a lo largo de esta semana. Ahora, tal y como apunta el diario Sport, el Barça ya está en la recta final de la renovación de una de sus perlas de Gaby, una de las grandes revelaciones de la temporada. El de los palacios es agente libre en 2023, pero tras volver de vacaciones certificará su continuidad en el ya renombrado Spotify Camp Nou. Xavi ve como poco a poco se va construyendo la plantilla que él desea.